Hola amigos de Gamer PC, antes de iniciar con el video no olvides apoyarme suscribiéndote al canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones y darle un hermoso me gusta a este video. Recuerda que los fines de semana entre las personas suscritas al canal estaremos sorteando cosas y creando salas personalizadas. Los ganadores podrán pedir algo en la tienda de regalos como en este caso. Este usuario ganó la partida de una sala que yo creé y me pidió la M1014. Sígueme en Facebook, lo dejo en la descripción del video. Atento a los sorteos, saludos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero bien, mi nombre es Leonardo y bueno, se me venía a un nuevo video de Gamer PC. Bueno chicos, en este video les voy a enseñar cómo completar las misiones de veterano y del pase de élite. Ahora que lo he regalado a muchas personas deben tener el pase de élite de esta temporada 11. Bueno chicos, lo que les voy a enseñar es cómo emparejar con bots. De esta manera pues se hace más fácil hacer las misiones como por ejemplo, atropellar gente, matar enemigos con granadas y cosas así. Me perdonan el ruido, bueno. Yo creo que hay misiones más difíciles de pase de élite, por ejemplo, matar a gachas, matar a costado y cosas así. Pero bueno, lo que tienen que hacer es jugar clásico y poner en escuadra o dúo y hacer eso que hice. Empezar la partida y cancelar, empezar a cancelar, así varias veces, para buggear el juego. De esta manera vamos a emparejar con bots. ¿Cómo se dan cuenta que empareja con bots? Bueno pues aquí en el lobby, miren, en el lobby. Puros bots, puros botsitos. Y pues de esta manera se hace mucho más fácil hacer las misiones. Matar con granadas y todas esas cosas. Que son, pues, para completarlo rápido, pues es mejor así, emparejarlo con bots. Y pues nada más chicos, eso es todo. De aquí en adelante ya sigue la partida. Espero les guste el video, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a este canal en el gamer PC. Entonces ya sabes, hacer misiones de veterano y misiones de pase de élite fácil emparejando con bots. Así que bueno, ya lo que sigue es la partida, para que vean que emparejo con bots y se me hace mucho más fácil. Matar estos enemigos, bueno, así que bueno, bueno, chao, chao. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!